Igualito al calvo también Ay, un buen hermano Declarar el de One Punch Ay, ay, ay Ya tú Ya tú en la cara de Ortiz Ya vamos a decir a B Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos MugisTV Y el día de hoy vamos a reaccionar A Mob Psycho 100 Al capítulo 1 O sea, vamos a empezar con Ajá, 1 y 2 Vamos a empezar con el anime ¡Yay! Declarar el de One Punch Man Guapa A mí no le agrada mucho Bueno, el último capítulo de la temporada de One Punch Man Pero puede ser que Daza sea muy gordura Te guste más que One Punch Man Por lo menos con eso tú te sientes conforme? Claro, lo han recomendado varias veces Sí, mucho Como no tenemos nada que decir sobre esto Porque lo vamos a empezar ahora No tenemos ni siquiera una sinopsis Si ven un brazo o algo ahí Soy Ana que está viéndolo ahí Desde fuera con nosotros Entonces ¿Vamos a venirse al día de una vez? ¡Wow! ¡Lo hizo bien! ¡A la primera! ¡Ah! ¿Entonces sabes en la práctica? We're fucking go Mogwana la part Se llamará ASCLA puede que el cien sea el nivel esta rarísimo ok el diablo vamos a ver el higge que fuego pero mira como empieza el capítulo esta rarísimo va subiendo Lo desintegra loco Que duro Me parece que le muera un espectro Me recuerda Tiene un estilo también Peculiar Que raro El dibujo Si me da vibra como de este artista Van Gogh No Ese me recuerda a One Piece El Chiquicero Y a mi me acuerdo a A la película de Del Estudio Ghibli Se le montó el diablo Bueno Ah pero esa vaina por acá abajo en el planeta Que te digo No podemos hacer canta Pero no tenemos idea de que era Ok Uy Pero hay quienes La enfrentan día a día Por favor No se ve Ok Pseguos Psíquicos Pero es igualito a Es igualito al cargo Es igualito al cargo Son feísimas Ok Trabajan para eliminar espíritu Y cosas así Es igualito a Saitama Él Sí Mira Mira Otro 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 Taro Ay pobre de sus hijos Otro 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 Cuando llena el níquera en eso Es lo que quiere plata Madre ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué parece el menor? Milan El nombre es realmente poderosa Está cm0 Adidas En! ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡S Ana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Muchas cábulas! No sus chillias Mo! ¡Muchas cábulas! ¡Muchas cerradas! ¿Parece en lonoemos? Vivimos en el bosque Igual el azúcar Pero el azúcar ¡No! ¡Igualito! ¡Sí! Lo mismo rayo que al principio Parece que era él Igualito Mira, el dios Saitamo Igualito El dios Saitamo Oh ¡Oh! ¡Oh! No lo puedo creer ¡Ay, mira! ¡300! ¿Pero tú viste todo lo que se gano? Ya, que lo estoy utilizando ¡El pobre! ¡So triste! ¿Qué? ¡No! 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 Por eso es porque él dijo No me llames Si no es necesario Porque es muy débil Tú deberías ganarle ¿Y él seguro cree que él es más fuerte? ¡Sí! ¿Es su discípulo? Todo lo puedo decir ¿Por ignorancia? ¿Por ignorancia? ¡Le lavo el cerebro! ¡No! ¡Oh! Sin querer ¿Quién lo hace? ¡Ah! ¡Y a Fixie-que! ¡1 ojos intellectually suya! ¡Bueno! ¡Si tu único que yo pueda causarlo! ¡Sí! ¡Y a Komido! Mi paréntesis como últimar a los garras ¡Oh! ¡Allé a speaking up ! ¿De acuerdo? ¿Suguay такого? ¡Oh! ¡Oh! ¡OK! Es malísimo Es como las maldiciones Algo colectivo Como las maldiciones en Jiu Jitsu Algunas Y donde estamos No me caen bien Este tipo de gente Que caras Por eso Yo creo que El hace cosas bacanas Pero es un buen de humo Nos lo quieren pintar Así quizás Y ahorita es fuerte Es un buen de humo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ay mi madre Ay mi madre Ah Este Este Es un buen de humo 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 No 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 ¿Sabes? No 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 Miles de años Ay mi madre Mariguayo Ay Todo eso parece un demonio Un espíritu mariano Lo van a engañar Qué duro Muérete Fuera de granada Ay mi madre Ya Ya Saitama va Yo creo que Mo sabe que es un mierda Oh Ay Di que muerten pa Ay Que se murieron para igual Para el otro mundo No 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 Me recordó a Jujutsu Recuerda que la chica de la cafetería Tenía como una maldición Y cuando Nanami se la curó Ella sintió como que alivio Me recordó a eso Aunque aquí es una farsa Él tiene espina de facho, viste Pero un sinvergüenza Pero un vasaje, entonces necesitaba Intentaba y no pasé así Ay, se lo va a decir El maestro no tiene ningún poder Cuna mierda, él lo sabe Las dos son siete Otra cosa que viene a ver Se va a sentir agradecido Club de telepatía Club de telepatía Que a la encanta Ahora se ve que no estaba ni en la escuela Esto es lo que hice con baila amarilla Y esto ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Tú te vas a ir a laquiera ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es eso? 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 Mira un pushback ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así lo pasaron por niño ¡Like! ¡Uuuuh! ¡Dura esa cena! ¡Hola! ¡No dijo nada! ¡Que esta loca! Si ustedes tienen un colegio solamente de mujeres o haber estado Clientes Chihiro Mari Es más decente ella ¡Ay! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Aquí de la vuelta! ¡Muchas! En el momento En el momento ¡Muchas! ¡Dónde estás! ¡Oh! El corazón está en un colegio de ninjas Pero más grande en esa, eh Ya le mucho un brazo Venga Ahora morito Move la par Está rotinísimo Va, da la misma sensación que Zaitán No va Yo no sé por qué dice cuando pierdes ni que un perdedor como tú Y le ganaron Parece que era un maestro No sé La banda Es lo de esa mira Oh, no sé Lo que quiera hacer Sí, yo siento sin emociones a él ni nada Todo ¿Qué tal? ¿Qué tal? La t-pa que me gusta. 40. 40. 40 Le hizo un poco feo a esa gente Qué palomón es el trabajo Tanto drama de que se va a unir al club Y al final lo suelto en banda Pues no es la chica Y el único objetivo que tiene Aunque el vicepresidente Es lo más opuesto Porque él tiene un poder psíquico Para que se va a unir a un club de De la hepatía Si es lo que quiere hacer algo diferente El que la ejercitase Es lo más obvio entre esos dos Y qué es lo que le dijo el vicepresidente También se estaba durmiendo Te aburro un poco el anime Tú me hiciste un daño Diciéndome que el de One Punch Man y ese pan es el mismo Pues yo veo el mismo Porque mira En One Punch Man hay un pana Que se hace pasar por fuerte y es débil Y el calvo lo sabe Él lo sabe Al final él le hace buena Porque él quiere estar tú sabes Y tú me paga por estar aquí en macanera Pero él sabe todo Porque él no es un pariguayo Él siente el ki de la gente Y viene a los monstruos a matar Y él lo mata Y no puede decir que nadie que lo cuestione Él no es un pariguayo Él se hace Tiene la cara de pariguayo Yo sé Pero él no es un pariguayo Pero puede que él simplemente sienta los espíritus Pero a los otros psíquicos Que pienso que deben haber más No lo sienta así Puede que no tengan Una presencia maligna Que pueda sentir así Yo creo que él Aunque en el fondo lo sepa Puede también que Hay una posibilidad De que sí sea ingenuidad Yo creo Y yo creo que él Siente apego por el tipo Porque él le dijo que Con él Podría experimentar cosas Él quiere salir de la historia Él quiere salir de la historia Pero no tiene sentido Que él le pregunte ¿Por qué tú no hiciste nada? Ah, pues yo dije que te ibas a los débiles Ah, cierto Eso ya va como a A la base de lo que le dice el gallo Lo que le ha mostrado Es su actitud Es así como que Muy chillin' Vamos a ver más adelante Si él lo descubre Dependiendo de su expresión No va a saber No va a saber Yo voy a que él no sabe Va a decir Ah, yo sabía Sí, como va No te parece Posible, posible Pero también Yo no me cierro De esa posibilidad Hasta que me lo confío Yo creo que también Está posibilidad Que sea ingenuo Porque no solamente Con el pana Con la demás personal También fue ingenuo Actúa así Como que demasiado Tímido Chico, está chiquito Hay que cuidar Bueno Yo también Quiero decir De que no creo De que el creador De Saitama De One Push Man Haga lo mismo Con él De que una gente Super top Que lo haga todo Es lo mismo Por ahora Que no está bien No, escúchame Hasta ahora Hasta ahora Lo que se ve Hasta ahora Él nació así No entra nada Es lo que hemos visto Desde que empezó Más fuerte que el diablo Es lo que hemos visto Sin hacer nada Pero yo no creo que Que se vaya a hacer Dos obras Con la misma Con la misma línea O sea De carajo Es que no Wey Más Me ha pasado mucho Tú has oído la frase Que dice Lo que funciona No se cambia Es más plata Él dio cuarto uno Y le va a dar cuarto Lo que pasa Le puso una pelota Y básicamente El tercer año Me hace así mismo Y lo hace todito Así Hasta que la gente Lo debe Debe Él está haciendo Cuarto No encontró La línea Y él está haciendo Plata Me recuerda ¿Vamos a hacer algo diferente? Una gente que vendía pollo Vamos a hacer algo diferente Bellito Mi hermano Aquí a todo el mundo le gusta el pollo ¿Para qué yo voy a hacer otra vaina? Vamos a hacer pollo parte 2 Pollo de sal El mismo pollo de patilla Pero pollo Mientras la gente lo esté viendo Rulay Vamos a ver qué va a pasar más para adelante Es interesante Está normal Tiene que tener una secuencia Una historia O sea Que es lo que seguimos Yo creo que Los primeros capítulos Fue introduciendo al personaje De que es un personaje tímido Que no sabe qué hacer Mira lo que se preguntó Jotame en comparación con Saitama De que Algo que me divierta Saitama también En la segunda temporada Se vio en esa En eso El busca de esa chispa El busca de la felicidad Que me causa emoción Para mí que el autor Tiene problemas de eso Porque hay veces que en la No Es verdad Yo sé lo que es verdad Hay veces que en las obras Tú reflejas Lo que tú sientes Entonces en la dos Que el protagonista Sienta como que no es feliz Como que está buscando algo Puede que sea un reflejo De la autora Y se parecen Físicamente Exacto Es uno con cabello Y uno sin cabello Y a hacerlo mejor Le pusieron una peluca Tampuyo Pero Ese es Saitama chiquito Es Saitama chiquito Esos tigres son igualitos Hay como tres igualitos Un estilo de dibujo Puede tener Varias obras El mismo estilo de dibujo Y además Es el mismo autor ¿Qué se esperaba? A mí me hizo Me sacó Paz de carcajada Sí, sí, tal Entonces Igual que One Point ¿Qué cómico? Ah, cómico Sí Eso sí tiene él Que se hace Que cada uno Tiene como su propia línea Y por ejemplo El anime No es muy mi línea Ni la de Andy Puede ser Tama del chance Tama del chance Tama del capítulo Exacto Tama del capítulo O sea, no estamos Insoportables Tampoco lo estamos Satanizando Exacto Normal Dando la opinión Sincera Que no me mata Puede progresar El interés Como puede disminuir Claro Eso va a depender De cómo se la ofre Y es más porque Por ejemplo Miren Dejaros para esto Exacto Dejaros para esto Empezamos fundido Bueno Y después Agamos pum Entonces puede que esto sea diferente Que empiece un poquito lento Y después Por ejemplo En One Point Una temporada Empezó un poquito Que estaba interesante Pero al final Fue lo mejor del capítulo Que uno Dejó Se despertó Y es que no tenemos Tampoco tanto contexto De 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 Ajá De Inmuyo La vaina La trama Aquí Lo Exacto Pero por ahí O sea Nosotros Usando poder psíquico Que elimina a espíritus Que no sabemos Ah bueno Lo único que sabemos Y también vemos Que los espíritus eran humanos Se convirtieron en espíritus Por un arrastre emocional Por así decir Como pelotas Motociclita Lo único que sabemos De la escala de poder Es que sepa La pantalla De carga Cuando pasa la mitad Que le ponen como El 40 El porcentaje Exacto Eso es lo único Que yo veo Que puede tener De escala de poder De MOB Vamos a decir Que el que está moviendo Pero eso no es una escala de poder Eso es un medido Sí, sí, sí Una referencia a eso La referencia Ay no, pero Cuando él llegue a 100 Ya eso no va a ver Quien lo pare El va El primer capítulo Buah Más para allá Exacto Más para allá Tengo que saber Cuáles son enemigos Yo sí Tengo esperanza Que por ejemplo La temática En One Punch Man Es que nadie le puede ganar Y que él busca la felicidad Pero aquí Espero de verdad Honestamente Que no sea El mismo patrón De que A él nadie le puede ganar Y buscar algo Que le entretenga Porque sería lo mismo Prácticamente Simplemente Con una temática Una temática distinta Puede dar un poquito Giro Que otros psíquicos También se le interpongan En el camino Sería más interesante Todavía Se para la cámara Normal Si esta es tu primera vez aquí Invita a que te suscribas Da like Comenta Síguenos Síguenos En todas las redes sociales El de Jules también El de Jules también El de Jules también El de Jules también Lo iba a decir Él Lo iba a decir Él Sí o qué Claro que tú lo vas a defender Obvio Síguenos Suscriban a este Jules Sí Para que no es joven Porque somos uno Hasta otra Chao